Atención, ¿tiene usted o un ser querido sufre de síndrome de mochila mojada? Hola, mi nombre es David. Hay muchos estudiantes aquí en esta universidad y muchos de nosotros caminamos a clase. Sin embargo, ¿qué hacemos si está lloviendo? Caminamos en la lluvia, pero las mochilas están mojadas mucho. Aquí es un producto que puede ayudar a estos estudiantes. Introduciendo la cubierta de la mochila. Este producto nunca antes visto es ligero, durable y impermeable. Aquí hay algunos clientes satisfechos. Este producto ha cambiado mi vida. Antes, sufrí con las cosas mojadas después de las tormentas. Pero ahora, mis cosas están protegidas y no me preocupé cuando hace lluvia. Antes, compro este producto y yo siempre tengo que comprar nuevos computadores y reescribo mis notas. Si empieza a afectar negativamente mis grados. Pero ahora, esto guarda mis electrónicos, por lo que yo nunca tengo que comprar nuevos, ni sofre con electrocución otra vez. También, mis notas siempre están protegidas y yo nunca experiencia las notas mojadas como antes. Me recomiendo que todos compren este producto, cambiara su vida común. La cubierta de la mochila me ha ayudado muchas veces. Llueve a menudo en la universidad, así que usar la cubierta mucho. He pegado casi un mil dólares en mis libros de texto este semestre. Me hace feliz ahora que mis libros están secos en la mochila. He tenido la cubierta de la mochila durante dos años. Es muy durable y duradero. La cubierta es bastante barata. Pague solo 15 dólares en el Substore. Me alegre de que me compre la cubierta de la mochila. Es de mucha ayuda y te recomiendo que la compre. ¡Feliz! ¡Feliz!